En una solemne ceremonia realizada en el Teatro Municipal, la ilustre Municipalidad de Valparaíso nombró hijos y ciudadanos ilustres de la ciudad a 13 personajes nacidos o avicindados en la comuna, a quienes condecoró con la medalla al mérito Diego Portales. Uno de los galardonados fue Carlos Manterola Carlson, destacado ejecutivo de la Asociación Nacional de Agentes de Nave de Chile a Sonave, quien fue declarado hijo ilustre de Valparaíso en reconocimiento a su amplia trayectoria en los ámbitos público y privado y en destacadas instituciones ligadas al rubro marítimo y portuario. Manterola, quien ha integrado diversas instituciones sociales y presidió la primera asociación regional de consejeros de las sociedades civiles de la quinta región, agradeció a nombre de los ciudadanos reconocidos. Pablo Neruda recibió en 1970 una distinción de la ilustre Municipalidad de Valparaíso, ocasiones que dijo, soy poeta de utilidad pública. Ante ello, y si ustedes me lo permiten, esa podría ser nuestra promesa de hoy al alcalde, señor Jorge Castro y al Consejo Municipal de la Ciudad. El recibir este galardón nos compromete, como yo lo dije en mi discurso, a ser cada día mejores y aportar lo mejor de lo nuestro en beneficio de la comuna. Y mis ideas, bueno, las plantillas son bien claras, yo creo que hay que buscar cómo levantar Valparaíso del subdesarrollo que podríamos tener en este minuto. Y para eso nos faltan recursos. Con recursos podemos mejorar la seguridad ciudadana, que es el problema más grave que tiene la ciudadana este minuto. Nosotros hicimos una investigación y detectamos 12 puntos críticos. Y el primero de todos es la seguridad. Hay que preocuparse con la seguridad ciudadana. Y para eso se necesita recursos. Después tenemos que ver la deuda histórica, tenemos que ver lo que pasa con el anfiteatro. Hay que reestudiar todo el planteamiento de los permisos de construcción de la dirección de obra con el objeto que no se dañe el anfiteatro, es decir, eliminar la construcción en altura, en los cerros, ¿no es cierto?, y preservar el borde costero para lo que es su origen natural, que es todas las faenas marítimas, portuarias, los intereses marítimos, concesiones, en fin, pesca, la agricultura, pero todo lo que tenga que ver con el mar. No podemos darnos el lujo de perder el borde costero en actividades que nos sean propias de nuestra identidad. Además, Chile es un país marítimo y el porvenir de Chile, como lo dice la historia, está en el mar. También fueron reconocidos como hijos ilustres porque nacieron en la ciudad patrimonial el pastor evangélico Arturo Leal Vega, el dirigente vecinal Natalio Maldonado, el poeta y escritor Juan Camerón, el artista porteño José Pollito González, el profesor Carlos Villalón Pérez y el profesor e instructor Patricio Cortés Luco. Además, fueron nombrados ciudadanos ilustres porque, si bien no nacieron en la comuna, se han avecindado toda una vida en ella, el dirigente gremial Óscar Ormazábal, los exfutbolistas Moisés Villarroel y Jorge Ormeño Guerra, el músico Luis Alberto Martínez, el médico cirujano Armando Fuentes García y el dirigente social Sergio Rosas. Gracias. Gracias.